¿Qué pasa chaval? Hay muchos boys, es triste, y vamos, y estamos nosotros en primer plano. Eso, tú lo has cerrado, eso, porque es que yo me estoy enterando ahora. Ni me han hablado. ¿Para el día 28 de este mes? Sí, para el próximo jueves, el día 28. Y es que estamos aquí, que es que no podemos salir. Y el tío, por lo visto, no pilla al representante, a Chimo, y por lo visto me está liando aquí, que dice que esto hay que arreglarlo de alguna manera, porque por lo visto le ha pagado un dinero y todo, y eso, Ángel. Sí, pues, coño, pues, hasta que está ahí el tío. Claro, está, está, te lo, espera yo, te lo paso, te lo paso. Claro, claro, Pepe, toma, Ángel Sánchez. Hola, Ángel. Sí, hola, ¿qué tal? Es que, vamos a ver, yo está aquí, hasta que no sale el asunto, yo estos no salen de aquí, están aquí en la serie, yo no salen de aquí, ¿eh? Bueno, oye, mira, si empiezas hablando así... No, si empiezas hablando así, no, es que él me ha dicho que no tiene, no tiene, no van a hacer el bolo, que eso hay que hablarlo contigo, y yo ya es que yo he cerrado una cosa y he pagado. ¿Pero a quién se lo has pagado y a quién lo has dado? ¿A Chimo? Sí, ¿y quién es Chimo? Ah, yo no, ¿cómo que quién es Chimo? Si él me pasó toda la información de ellos y todo, claro... Pues te ha estafado, pues te ha estafado. ¿Cómo que me ha estafado? ¿Cómo que te ha estafado? Vamos, pero no me digas esto, pues a mí no me podéis dejar aquí colgado, ¿eh? Pero ¿cómo que no te podemos rebargar? Si yo no tengo constancia de ese tema, y hay un señor al que tú le has firmado un contrato y le has pagado tú, será un problema ajeno a Camila, o sea... Pero que escúchame, que a mí yo me he gastado mucho dinero aquí, no me podéis dejar... Oye, no me podéis dejar tirado vosotros. A ver, a ver, oye, espera, escucha, Ángel. No me podéis dejar tirado, por favor. Tú tranquilo, que ya sabemos que tú no tienes nada que ver en esto. Ya, pero es que le digo yo a la gente que está todo el mundo como loco con el bolo. Ah, claro, se ha partidado, claro. Oye, Ángel, si nosotros te entendemos, pero es que es algo que nosotros no hemos hecho. Ángel, pero escucha, no podíamos llevarlo a cabo. Date cuenta que, mira, es un festival, hay boys, Ángeles está encantado, y ahí es triste, y yo también, te vienes tú también, al concreto. Claro, claro, es que es allí, que no pasa nada, ¿qué haces? Pero es que el problema es que el día 28 este no podemos. Que sí, claro. Tenemos otras cosas. Ángel, Ángel, arreglalo, por favor, te lo pido, arreglalo. Pero, arreglalo que muere tan San José ahora mismo, y yo me llamo Pepe, arreglalo esto, por favor. Pero Pepe, si el día 28 no podemos, tengo otro concierto. No tienes concierto porque ellos me han dicho que concierto no tenían, que tenían... No, perdón, tengo otro concierto, no. Tengo tres televisiones a palabras. Pero eso no es lo mismo que concierto, ¿eh? Conciertos son palabras mayores. No, no, y lo otro exactamente igual, porque hay tres, no uno, hay tres contratos para ese día. Pero no, es que yo lo que no entiendo es, o sea, actual chismo este, aquella no lo localizas. No lo localizo, ha desaparecido del mapa. Claro, claro. Yo me he enterado que venían, yo me he enterado que venían aquí a la radio y digo, pues yo voy a hablar con ellos. Esto no se me escapan, es que no salen de aquí, ¿eh? Oye, pues mira, yo si sigues en ese plan, lo único que voy a hacer es llamar a la policía. No, 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 no. O sea, ellos están intentando... No llames a la policía, por favor, que me encarcelan, ¿eh? Están intentando hablar contigo de buenas maneras, ¿eh? Y yo intento, voy a intentar en la medida en la que pueda, de buenas maneras, este, ver quién es... Vale, vale, eso me gusta, eso me gusta, Ángel. Tienes que hacer la estafa. Ahora, ahora, si a ti te han estafado, ¿eh? ¿Qué culpa tenemos los demás? Ninguna, Ángel, tú no tienes ninguna, pero hombre, pero por lo menos, por lo menos, por la, a la gente, que la gente, que, toda la gente que quiera a Camela. Ya, bueno, por la gente, por la gente que quiera a Camela. Están todos aquí, están todos aquí en Valencia pendientes de su actuación. ¿Por qué? Pero porque tú, porque... Los números uno, los mejores del mundo, Camela. Ya, ya, sí, sí, vale, bien, lo que tú quieras. No, que no es verdad, me vas a decir, me vas a decir que no son los mejores. Pero, escúchame, lo voy a decir, escúchame. ¡Son los mejores! Es que yo muero por Camela. Pero, ¿me dejas hablar? Sí. Vale, son los mejores, y ahora, ¿quién paga eso? ¡Yo estoy in love con Camela! Claro, mira cómo se ríe él, claro. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen ellos? Ángel. Porque, escúchame, Ángel, es eso. Ángel, escúchame, esto es una broma, esto es una broma que te estamos haciendo desde una emisora de Radio de Valencia, que nos han pedido que te llamemos, para hacerte una broma. Ángel. Dile que se vaya a la mierda. Ángel. Y eres un profesional de los pies a la cabeza y te queremos un montón. Dile al locutor que se vaya a la mierda. Ángel. Ángel, que es una broma paranda ya de los 40. Cabrito, que eres un cabrito. Dile algo, dile algo. Te queremos, Ángel. Que nada, bueno, porque como te han dicho, que es una broma. A ver, muchas veces vosotros me hacéis sorpresa, me hacéis bromas a mí. Pues yo, pues yo, ahora, yo, ahora me tengo que vivir. El próximo día que te vea, te voy a cortar el poco pelo que te queda. Te debemos una cena. Oye, un abrazo muy grande, Ángel. Vale, un abrazo. Un abrazo. Adiós. 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 Todos los éxitos. Adiós.